Después de que te vas, quieres regresar conmigo Hoy tengo un nuevo amor, él es todo mi destino No puedo darte amor, eso es lo del pasado Te siento tan feliz, que él se encuentra aquí conmigo No sé qué quieres de mí, me hiciste tanto sufrir Ahora vienes a buscarme, pero eso ya es muy tarde Desde mí, me hiciste tanto sufrir Ahora vienes a buscarme, pero eso ya es muy tarde Después de que te vas, quieres regresar conmigo Hoy tengo un nuevo amor, él es todo mi destino No puedo darte amor, eso es lo del pasado Te siento tan feliz, que él se encuentra aquí conmigo No sé qué quieres de mí, me hiciste tanto sufrir Ahora vienes a buscarme, pero eso ya es muy tarde No sé qué quieres de mí, me hiciste tanto sufrir Ahora vienes a buscarme, pero eso ya es muy tarde No sé qué quieres de mí, me hiciste tanto sufrir Pero eso ya es muy tarde Pero eso ya es muy tarde Gracias por ver el video No sé qué quieres de mí, me hiciste tanto sufrir No sé qué quieres de mí, me hiciste tanto sufrir